Leo. Anda, hija. Apúrate, que nos están esperando. Ahorita voy. Gracias por todo. Leo, eres muy valiente. Tú también. Y muy ágil. Tú también. Bueno, ya me voy. Tú también. Digo, no, bueno, yo me quedo, pero bueno, adiós. Buen viaje. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué les dije? ¡Cáiganse! Leo. ¿Qué pasó? Siempre te recordaré como alguien muy especial. ¿Qué pasó?